El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 26 Oye Señor mi voz y mis clamores Oye Señor mi voz y mis clamores Oye Señor mi voz y mis clamores Y tenme compasión El corazón me dice que te busque y buscándote estoy Oye Señor mi voz y mis clamores No rechace con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio No me abandones ni me dejes solo Dios y Salvador mío Oye Señor mi voz y mis clamores La hondad del Señor espero ver en esta misma vida Ármate valor y fortaleza y en el Señor confía Oye Señor mi voz y mis clamores